Vamos con Zoe Navarro para que nos diga cuáles son las medidas importantes de las elecciones de mañana. Zoe, buenas noches. ¿Qué está en juego mañana? Cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches, Abel. Buenas noches, Priscila. Precisamente como ustedes lo decían, mañana es un día muy importante, ya que además de elegir al nuevo alcalde de la ciudad, hay varias medidas que son importantes para la ciudadanía, entre ellas la medida S, la cual estaría combatiendo la destrucción de edificios antiguos y la construcción de nuevos rascacielos que pondrían los precios de las viviendas para muchas personas de bajos recursos, literalmente en las alturas. Esto provocaría que las personas puedan tener y esperar la prohibición de la destrucción de estos edificios por lo menos por dos años y que puedan requerir nuevas planificaciones con la comunidad. Además, el alcalde, Eric Garcetti, buscaría su reelección de la CIA Edilicia, aunque está bastante difícil ya que tiene 10 contrincantes que también podrían dar alguna sorpresa. Compañeros. Zoe, ¿hay alguna otra medida importante en estas elecciones a tener en cuenta, sobre todo las personas que puedan participar? Así es, Abel. Precisamente se trata de la medida H, la cual podría hacer de que las personas puedan tener la oportunidad de prevenir y eliminar por completo todos los indigentes que existen en la ciudad de Los Ángeles y en el condado más bien de Los Ángeles, que son alrededor de 45 mil. Esto, si se llegara a aprobar, podría quitar un cuarto de centavo a cada una de las ventas que se realicen en todo el condado para buscar viviendas y la eliminación de todos estos indigentes y darles una vivienda digna. Este es todo mi reporte desde Los Ángeles. Pues volvemos con ustedes al estudio. Gracias Zoe por este reporte, por supuesto, que estaremos al pendiente de los resultados de mañana.